Bilbao, una ciudad llena de encanto, cultura y tradición. Conocida por su arquitectura única y vanguardista, siendo el Museo Guggenheim una de sus principales exponentes, se ha convertido en un símbolo de la ciudad, atrayendo a miles de visitantes cada año. El río Nervión, majestuoso y sereno, se convierte en un escenario perfecto para pasear y contemplar la belleza de Bilbao. Sus aguas reflejan la historia de la ciudad y la vitalidad de su gente. Su gastronomía, un verdadero deleite para los sentidos, fusionando la tradición, innovación y sabores auténticos. En la vibrante escena gastronómica de Bilbao, cuatro restaurantes destacan como verdaderos tesoros culinarios. Lasay, Baster, Lack Baster y Lula Natsheria. Estos restaurantes encarnan la pasión por la cocina y la excelencia en cada plato que sirven. En el mundo de la hostelería, la elección del proveedor adecuado es fundamental, para garantizar el éxito y la eficiencia de un negocio. En Edenox, entendemos las necesidades específicas de la industria de la hostelería y nos esforzamos por proporcionar soluciones integrales. Nuestros equipos de alta calidad están diseñados pensando en la eficiencia y el rendimiento. Nos aseguramos de que puedas contar con ellos para brindar un servicio excepcional a tus clientes, facilitando las tareas diarias y optimizando tus operaciones en la cocina. En Edenox, estamos comprometidos con la excelencia y la satisfacción del cliente. Nos enorgullece ser tu socio confiable en el ámbito de la hostelería, brindándote soluciones innovadoras y equipos duraderos que se adaptan a tus necesidades. Tu objetivo es ser tu proveedor de confianza, proporcionándote productos de calidad y un servicio excepcional. Compartir una comida en compañía de amigos es un verdadero placer en Bilbao. Edenox, tu proveedor integral de hostelería.